hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a un vídeo más bienvenidos a la puntada del día de hoy en esta ocasión vamos a estar bordando esta tetera pues vean qué lindo diseño es un diseño mediano grande y lo vamos a bordar en una puntada es un petatillo pero es muy diferente queda diferente el terminado y bueno lo vamos a abordar en este día vamos a estar ocupando hilo cristal en color cremita color beige y vamos a estar ocupando en color salmón color duraznito muy clarito estos dos colores lo vamos a utilizar para el bordado bueno vamos a ocupar nuestro diseño con una tetera en nuestro aro de bordar tijeras agujas con las que bordamos muy bien vamos a estar iniciando con el color duraznito en hebra doble y bueno aquí yo voy a respetar este diseño de las flores porque bueno es un diseño muy bonito y siento que le daría mucha vista a al bordado ya ha terminado entonces vamos a estar iniciando haciendo líneas más o menos a la mitad de la tetera vamos a hacer líneas en vertical aquí acuérdense que voy a respetar en el diseño entonces voy a medir aquí voy a fijar y voy a continuar aquí donde prosigue la terminación de la hoja entonces aquí seguimos continuando de nuevo haciendo otra línea prosigo en la parte de arriba vamos a fijar aquí y de nuevo voy a salir aquí más o menos a la misma dirección y de nuevo vamos a fijar la tapadera la vamos a hacer tal vez en otra punta muy bien amigas y amigos pues después de realizar las líneas en vertical bueno también las vamos a hacer en horizontal yo ya las realicé para abreviar el vídeo y también va a ser más o menos con la misma separación de medio centímetro entonces así se va viendo nuestra tetera bien ahora vamos a continuar con el color beige en hebra doble y vamos a hacer ahora líneas hacia la mitad el par de líneas en color duraznito color salmón entonces lo vamos a hacer así hacia la mitad al centro de las dos líneas enseguida nos pasamos a la siguiente línea y así vamos a continuar haciéndolo hasta la parte de abajo muy bien amigas y amigos pues ya que realizamos este tercer paso pues así va quedando nuestra tetera ahora vamos a continuar de nuevo con el color beige en hebra doble y vamos a hacer lo siguiente voy a entrar en este en esta parte y vamos a hacer un petatillo vamos a pisar las líneas blancas y levantar únicamente las líneas en color salmón bueno voy a acercar un poco lo vamos a hacer en horizontal levantamos estas líneas pisamos las blancas únicamente las color durazno o naranjita y así vamos a continuar levantando las color duraznito de esta forma hasta llegar al contorno así se va viendo nuestra puntada levantamos y por supuesto después acomodamos las líneas para seguir con nuestro bordado acomodamos levantamos levantamos pisamos levantamos pisamos levantamos únicamente las color naranjita y esto lo vamos a realizar en todo toda la en toda la tetera llegamos al contorno y continuamos con otra línea levantamos levantamos la primera vuelta es un poco más complicadita pero a medida que vamos fijando los hilos bueno ya se va haciendo un poco más fácil la puntada entonces así acomodamos los hilos que queden en su lugar y fijamos aquí en el contorno y ahora sí continuamos con otra fila de de líneas y vamos a hacer lo mismo entonces aquí voy a salir y voy a hacer lo mismo pisar las blancas levantar las color durazno y así lo voy a hacer hasta terminar toda la tetera pues bien yo lo voy a avanzar y regreso con ustedes para ver el siguiente paso de la puntada continuó muy bien amigas y amigos pues después de que rellenamos ya toda la puntada así nos queda nuestra tetera pues bien vamos a bordar ahora el contorno y lo vamos a hacer en este color naranja es un naranja fuerte también y lo cristal pero lo vamos a hacer en hebra sencilla entonces vamos a tomar un pellizquito de tela y vamos a a a jalar la hebra y así montaditas hasta seguir todo el contorno de nuestra tetera este es un color que le va a dar un poco de más luz le va a resaltar en el contorno pues bien yo lo voy a realizar y regreso con ustedes muy bien amigas y amigos pues después de delinear nuestra tetera bueno ya hice el bordado de las flores y la tacita bueno así queda nuestro bordadito en un próximo vídeo estaremos bordando los detalles de la tetera los que faltaron para que no se pierdan el vídeo muchísimas gracias por su atención no se les olvide darle me gusta a la puntada del día de hoy compartir la puntada suscríbanse al canal y acuérdense darle me gusta al bordado del día de hoy muchísimas gracias por todo su apoyo por sus comentarios por sus likes y nos vemos en un siguiente vídeo gracias hasta luego gracias 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 gracias